Miley le respondió a Viviana Canosa y le pegó la ningunea del año. Aquí en esta entrevista que le hizo nuestra queridísima amiga Marcela Pagano a Javier Miley el otro día, le preguntó respecto del tema a Viviana Canosa y se pudo esplayar mucho más al respecto. Y bueno, no sé si le va a gustar a Viviana esto. Te voy a preguntar por algo porque vos sabés que en redes sociales mucha gente que nos sigue, nos escribe y nos tomamos acá con tu equipo también el trabajo de leer. No puedo dejar de preguntarte ya que hablamos del perdón y de la decepción o de la desilusión, por Viviana Canosa, que era una persona que mucha gente de tu espacio empezó a amar, a adorar y casi que en un momento parecía que defendía las ideas liberales. ¿Qué pasó con Viviana? No lo sé. Es un problema de ella. Ella sabe que está levantando cosas que son mentiras. Pero bueno, a veces, no lo sé, no sé yo. ¿No volviste a hablar con ella? No. ¿La última vez que hablaste cuánto fue? No, porque aparte ella en un momento me mandó un mensaje diciéndome, decime que no estás con masa, que no sé qué cosa. Y yo estaba comiendo una empanada. Entonces le empiezo a mandar un mensaje y le dijo, bancá que termino de comer y te llamo. Y de hecho la llamé y me dice, no, no te puedo atender porque estoy al aire. Me dice, dejame un mensaje contestándome esto. Le digo, no, hablemos cuando terminás. Y después de eso empezó a decir que... El audio de vos con la boca llena masticando salió... Sí, estaba comiendo una empanada de parmes. O sea, lo publicó. No sé si te pidió permiso, pero lo publicó. Ah, no, no sé, porque... Digo, lo que pasa es que me pasó algo en mi casa que... Digo, yo alquilo y entonces estaba montado todo el sistema de televisión con internet. Y era una pantalla que cada dos por tres se caía y tenía problemas. Y cuando hice toda la reconversión me quedé sin tele. Y nada, tampoco mucho me preocupé. ¿Vivís sin televisión, Javier? O sea, sí, si no miro tele. Mira. Ahora la arreglé, pero tampoco la miro porque no tengo tiempo. Claro, obvio. Entonces es como que ni me entero del... Bueno, te cuento. Ella publicó tu audio comiendo la empanada. No sabía si era una empanada, ahora me... Sí, una empanada de carne. Una empanada de carne. ¿Te molesta eso que haya publicado o haya viralizado en su programa muy visto? No. Un audio íntimo. Pero si es lo que yo le contesté, ¿cuál es el problema? No es que viralizó algo, digo, si es que viralizó eso que yo me estoy comiendo una empanada. O sea, digo, es verdad. ¿Pero después de eso no te llamó? No. Porque ella dice que vos no le contestaste. Ella dijo que vos no le contestaste rotundamente que no estás haciendo negocios con masa. Pero si yo lo dije públicamente. Ella quería que le dijeras, Viviana, no estoy haciendo negocios con masa. Pero si yo lo dije en varias notas, están mis declaraciones. Pero nada, ella, digo, si prefiere creerle a otras personas, ¿qué crees que le haga? ¿A quién le está creyendo? No lo sé, digamos, o sea, Juntos por el Cambio, viste que si no estás con ellos, entonces sos kirchnerista. Y entonces antes estaba con Cristina. Entonces ahora, como el candidato a presidente es masa, estoy con masa. Es decir, digamos, Juntos por el Cambio tiene una forma fascista de hacer política que básicamente consta en acusar de kirchnerista a todos aquellos que no se sometan a la caja de Juntos por el Cambio. Y de todas maneras, insisto con ella porque yo veo la nación más y me parece que hay algo de ella hasta, bueno, hay personas que sugieren que hay algo hasta personal para con vos. Puede ser que ella se haya sentido decepcionada, hubo alguna promesa incumplida, sin dar detalles, ¿no? Pero que vos le hayas prometido algo. No le he prometido nada. O que se haya hecho alguna expectativa, tal vez. Mira, Juntos, en su momento lo que sí, cuando a ella le echaron de A24. No le echaron, Javi, ella se fue. Bueno, ok, yo le... La censuraron y se fue. Yo le propuse que viniera a nuestro espacio. Ah, ¿hubo una propuesta para incorporarse? Sí, y ella, digamos, me dijo que no, que no le interesaba. Lo cual me pareció súper razonable porque ella tenía un muy buen argumento para eso. Y a mí me parecía muy razonable. Ella estaba en un momento profesional de mucho brillo. Y a mí me pareció correcto que ella decidiera apostar por su carrera profesional y no estar metiéndose en la política, con la mugre que es la política. Por lo tanto, yo no tengo nada que recriminarle ni decirle nada por el estilo. Y si mostró un audio de una charla nuestra, digo, ¿qué es el problema? Si yo se lo dije, ¿cuál es el audio? No, no, te pregunto, general. Los periodistas tenemos cierto reparo en mostrar bien, pero... Que son privados. Todo el mundo sabe que yo no tengo diferencia entre el off y el on. O sea, digo, uno puede tratar de cuidar un poco las formas en algunos formatos, pero yo no tengo diferencia entre el on y el off, o sea, y eso a vos te consta. Totalmente. Digo, en ese sentido, yo no tengo problemas. Entonces vos das por desterrada esas versiones. Vos, no hay ninguna situación en la que ella se haya podido sentir herida o dolida o decepcionada en lo personal para con vos. No, bueno, pero si alguien le dice... Iniciamos esas versiones. Pero si alguien le dice que yo estoy trabajando con Massa, yo entiendo que esté enojada. Porque ella considera que se tuvo que ir de A24 por culpa de Massa. Entonces, ella, digamos, eso lo puede sentir como una traición. ¿Intentaste comunicarte con ella después de ese programa que te dedicó? El primero, hubo varios después. No, porque me parece que si yo le contesté, digamos, aparte, digo, yo contesté públicamente sobre eso, pero nada, si ella está convencida que eso no es así, digo, solo los hechos y el tiempo va a demostrar dónde están las cosas. Y te duele que también, digo, en la crítica también cayó Carolina Píparo, como alguien que te puso más a vos para que estés con la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es casi dantesco, ¿no? Es decir, la verdad que hayan involucrado. Pero claro, digo, ¿qué es lo que pasa? Vos te vas de juntos por el cambio, entonces pasás a ser quicherista. O sea, cuando ellos están, mirá, la RETA en la lista tiene un montón de quicheristas. O sea, y tienen... ¿O quién? Ah, el otro día me pasaron un listado de gente que tiene que son quicheristas. Y sí, sí, digamos, y también hay gente que... Digo, el propio Gerardo Morales, digamos, se disputaban con la RETA, quién era más amigo de Massa, ¿no? Digo, y ahora la RETA lo niega como amigo porque electoralmente no le conviene. Entonces, digo, qué sé yo, digo, si vos querés... Me parece que están todo el tiempo haciendo un testeo sobre los demás y no miran... Digamos, este es el tema de mirar la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y de repente tienen, digamos, un fardo gigante encima de la cara y no lo ven. Bueno, nada, ese es un problema, digamos, de lo que es juntos por el cambio. O sea, pero bueno, ellos tienen sus espadas mediáticas, su manejo de la caja y de la pauta oficial y con eso tratan de afectar a una parte de la población, ¿no? Y bueno, nada, es decir, yo creo que no es la forma de hacer política, que no es la mejor forma de hacerlo. Para mí el que hace trampa perdió antes de empezar, pero hay gente que le importa más el poder. O sea, digo, esta gente, digamos, en general se caracteriza por un ego desorbitante. Todos los políticos, ¿no? Un problema de codicia y de lujuria, ¿no? Antes que nada, en el mensaje fijado vamos a dejar el canal de Marcela para que se vayan a suscribir y le escriban que van de parte de Breakpoint, así hacemos crecer su canal también. Y viene pronto al programa y le decimos, mirá, te llevamos un montón de gente. Por otro lado, hablando de los dichos de Javier Milley, y medio que la quiere ir descartando, Viviana, dice, ya está, está en otra pelea, Milley. Viviana está todo el tiempo, le va a doler esta respuesta a Viviana, porque está todo el tiempo obsesionada, todos los días, pensando su plan malvado para destruir a Milley. Con esto lo mato, con esto lo destruyo. Después terminan siendo estupideces, las levantamos siempre aquí en el canal. Pero ella le mete garra, le mete pata y está completamente despechada y obsesionada y resentida con Milley. Y Milley dice, ah, ni la escuché, ni la vi, no tengo cable, ni la escuché, ni me había enterado. Y, bueno, pegándole esta ninguneada que a una persona con el ego tan grande, porque Viviana Canosa realmente se piensa que es una figura súper, mega, hiper relevante, que ella iba a destronar a Milley, que lo iba a derrocar. Y no le terminó haciendo ni cosquillas, nos estamos burlando todos de Viviana Canosa. A mí me duele un poco porque el otro día me bloqueó en Twitter, me bloqueó, me escribió, me dijo que vaya a votar a Massa, que soy un men de patria. Le mandamos un abrazo grande, Viviana, porque la verdad que le va muy bien a los videos que hacemos reflexionando sobre su locura aquí en el canal. Esta vez, por suerte, no nos la tuvimos que fumar un solo segundo, fue solamente escucharlo a Milley reflexionando respecto de lo de Viviana Canosa. Pero, bueno, hablando de las mentiras que quiere imponer constantemente Viviana respecto de Javier Milley, respecto de la libertad de avanza también, porque habló de Píparo, me sorprende que todavía no haya salido a pegarle a la propia Marcela Pagano. ¿Se acuerdan cuando la echaron a Marcela de A24? Viviana hizo una editorial solidarizándose que le dio con un caño, en realidad. Me sorprende que todavía no la haya atacado porque yo creo que también es uno de los puntos en los cuales el ego de Canosa se sintió tocado y comenzó a atacar a la libertad de avanza. Más allá de la bajada de línea que le imponen desde la Nación Más, por supuesto, este extra, el IVA absoluto que le mete Viviana para pegarle a Javier Milley es por despecho, es por resentimiento y es porque el propio Milley ni siquiera le da bola porque cada vez que le preguntan por Canosa es como que, nada, sí, ni la escuché. O sea, y eso creo que le debe enojar mucho más a Viviana Canosa que si Javier Milley le siguiera el juego y le respondiera y la atacara directamente. Es una cuestión de, bueno, Viviana, seguí con tus locuras, seguí operando, seguí mintiendo, seguí diciendo boludeces que ya cada vez menos gente te escucha, cada vez menos gente te respeta. Creo que nadie ya le respeta en este momento todo el rebaño de pelotudos que supo conseguir y toda la gente que la bancaba y la quería. La verdad que viéndola operar tan descaradamente en contra de las ideas que hasta hace dos minutos bancaba y nadie se iba a ir con vos, Viviana, a bancarte en la parada del larretismo. Bueno, vamos a ver en qué te reconvertís este domingo. Pero tengo muchas ganas, no sé si va a estar en la cobertura Viviana de La Nación más, pero quiero ver la cara de Viviana Canosa y Milley saca un grandísimo resultado, que es lo que espero y es lo que veremos en el día de mañana, que para cerrar este video quiero hacerles la venta de lo que tenemos para mañana. Mañana a la mañana, aproximadamente nueve y media de la mañana, bien tempranito. O sea, vayan a votar bien temprano y después de ir a votar quédense prendidos a la transmisión de Breakpoint desde las nueve y media de la mañana, vamos a estar en vivo. Vamos a ir con Ramiro a votar. Vamos a hacer, después Ramiro nos va a alcanzar. Hasta donde vota Milley, vamos a esperarlo a Milley que esté votando en vivo. Vamos a escuchar su conferencia. Luego de eso, nos tomamos un descansito, una horita, dos. Voy para los estudios centrales de Breakpoint. Vamos a estar transmitiendo en vivo. Estoy tratando de conseguir invitados muy especiales para el día de mañana, así que esténse atentos. Vamos a estar unas dos, tres horas. Calculo yo que dos de la tarde, dos y pico de la tarde vamos a arrancar. Terminaremos a las seis, porque desde las siete, calculo yo, estoy ultimando detalles. Por eso esténse atentos a todo mañana. Desde las siete estaremos en vivo desde el búnker de la Libertad de Avanza, del búnker de Javier Milley. Y ahí estiraremos hasta la una, dos de la mañana, calculo yo. Bueno, estoy haciendo todos los procedimientos para que la batería dure, para que la señal ande bien. Así que, señores y señores, no se pueden perder de nada de eso mañana. Y suscríbanse, activen la campanita, dejen su me gusta y compartan. Y bueno, comentanme acá abajo qué les parece esta respuesta de Mileia Canosa. Y no se olviden de irse a suscribir al canal de Marcela Pagano. Nos vemos mañana, que tenemos un día larguísimo.